Lo que voy a decir, quiero dejar aclarado que yo sé y valoro y no desconozco todo el esfuerzo enorme que implica para la coordinación, la redacción conjunta de cada carta. Sé que es complejísimo, pero de todos modos me parece muy importante, y quiero remarcar la necesidad de que por favor esta vez la carta llegue antes, porque me parece muy importante, justamente por todo ese esfuerzo, que haya una interacción con todo el honor a la Asamblea, entre el equipo de coordinación y la Asamblea, que nos podamos potenciar mutuamente, porque justamente la Asamblea, al tener otra distancia, me parece que puede potenciar y ver que somos los primeros receptores de la carta, entonces me parece que algo potencia y agrega. Entonces, nada más que eso, estoy siempre agradecida por el esfuerzo que hacen, pero quería remarcar la importancia de poder trabajar y comprometernos antes con la carta para poder trabajarla como se merece acá en la Asamblea. Gracias.